¿Qué es la sostenibilidad de la economía circular? Sino que estamos viviendo unas presiones en términos de cambio climático y biodiversidad que las vivimos en todo el planeta y que estas son iniciativas que nos ayudan a compartir prácticas, ayudan a aprender a los diferentes países y a las diferentes empresas sobre lo que están haciendo otros, porque lo que sí no hay duda es que estos retos no se pueden abordar de manera singular e independiente, sino que tienen que ser esfuerzos colectivos y en la medida en que todos estemos con la misma conciencia, con la misma urgencia, y con la misma determinación para trabajar sobre cadenas, digamos, de agroindustrias sostenibles, vamos a poder tener cada vez un mejor futuro para todos. Así que estas iniciativas son bienvenidas para hacer negocios, son bienvenidas para hacer negocios de manera sostenible, para encontrar oportunidades a lo largo del planeta que tengan en cuenta la madre tierra y el planeta por sobre todas las cosas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy Rodolfo Rivera, vengo de Santa Cruz, Bolivia, represento a la empresa Hermanos Vicente, productora de pastas y harina de trigo. La verdad que estamos muy honrados de estar acá, obedeciendo a la invitación de la Cámara de Comercio de Turín en este proyecto muy importante. Muy importante haber participado además de las sesiones que ha organizado la Cámara de Comercio de Turín acá, en Torino, de conocer las prestaciones que tiene la Cámara a través de sus laboratorios, por ejemplo, que atienden a la industria de agroalimentos. En nuestro caso son muy ilustrativas, muchas de ellas que no tenemos en nuestros lugares de origen. Y después haber conocido distintas unidades orientadas a la agroproducción en el Politécnico de Torino, así como en la Universidad de las Ciencias Gastronómicas. Y finalmente en este evento, en particular esta feria, en el que vemos un formato de exposición de productos aquí de la región muy importantes que se realizan de manera similar en nuestros países, pero que sin duda hay muchos aspectos que podemos tomar como ejemplo, ya que la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia, tiene un efecto organizador muy grande y potente en Bolivia y por supuesto puedo llevar todas estas iniciativas y conocimientos que estamos recibiendo acá, de tal manera de enriquecer y seguir promoviendo la sostenibilidad y la economía circular allá en nuestro país donde tanto se necesita, porque evidentemente acá hay más vanguardia en cuanto a conocimiento, a herramientas de implementación. Y eso es lo que nosotros queremos llevarnos hacia allá, desde el punto de vista agremiado con la CAINCO, pero también desde el punto de vista empresarial, comunidad de negocios que estamos nosotros presentes en Bolivia. Muchísimas gracias.